Por esas calles del amor Llegaste a mí Era verano y tu piel estaba en flor Gasmin de luna llevaba tu pelo Ardía en tus ojos la noche de enero Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel La serpentina de tu boca me atrapó Como un fantasma luzaba los días Dejándolo todo por sentirte mía Y en el claro perfil de tu nombre Aprendió mi sangre a nombrar el amor Y te vi llorar Te oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Música Celeste diosa del amor Yo te creí Con tu sonrisa y tu cara angelical Pero es que el cielo también tiene espinas Con fulgor de ángel, con temblor de niña Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Nos prometimos luchar juntos hasta el fin Y a tu egoísmo no pudiste resistir Al primer golpe Al primer golpe abriste las alas Y volaste lejos Más allá del alma Y tu vida se llevó mi vida Trenzada en el vuelo de tu desamor Y te vi llorar Te oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre Mi sueño de amor Mi sueño de amor Se fue para siempre Est Buscada Tod Bangkok Es ces Stadium